Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de este municipio, hizo la convocatoria. Asegura las autoridades se han burlado del pueblo. Mañana el movimiento popular, llámese Falpo, Unión de Juntas, entre otros grupos, celebraremos una importante rueda de prensa en la cual daremos a conocer los pasos a dar en los próximos días ante el silencio por parte de las autoridades con los principales trabajos de este pueblo. Así es que mañana lo invitamos a que participen con nosotros en esa gran rueda de prensa en la cual nosotros diremos, basta ya, señor presidente, señores funcionarios, en vez de comenzar un trabajo que se ha dado varios picazos, están callados. El presidente pensando solamente en reelección, aquí están pensando en el día de Duarte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.